bendecida familia querida familia yo te pregunto no olvides que hoy es un jueves sacerdotal y eucarístico hoy la eucaristía es nuestro alimento espiritual hoy la adoración al santísimo en la que nos va a dar grandes fuerzas en nuestra vida que importante que ofrezcamos que le demos a dios lo que nos pertenece que son nuestros hijos nuestras familias y todas las bendiciones que vamos recibiendo cada día son importantísimos a adorar al santísimo tiene tiene un gran poder un gran poder que nos va a sanar que nos va a liberar y que nos va a liberar de tantas aflicciones y problemas y situaciones duras que llevamos cada día imagínense que hoy el evangelio el evangelio queridos hermanos y hermanas es tomado de san lucas capítulo 15 versículos 1 al 10 y nos dice la bendita palabra que en aquel tiempo solían acercarse a jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo ese acoge a los pecadores y come con ellos jesús les dijo esta parábola quien de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra y cuando la encuentra se la carga sobre los hombres sobre los hombros muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice alegrados conmigo he encontrado la oveja que se me había perdido hermoso hermoso el evangelio es un evangelio lleno lleno de misericordia es un evangelio que va a hablar directamente hacia ti mi querido hermano es a ti que te está hablando a tu corazón que te está tocando tu mente que te está haciendo y diciendo reacción a pecador tú puedes ser el pecador más horrible del mundo puedes haber sido un monstruo violador puedes haber sido la prostituta más grande del mundo puedes haber sido el drogadicto pero si tú vienes a los pies de jesús y tú te conviertes no pierda la esperanza tú también puedes salvarte tú también puedes reconciliarte tú también tienes la oportunidad de entrar al reino de los cielos aunque tu pasado haya sido terrible porque los ángeles los ángeles te van a recoger dios mandará a los ángeles para que llegues hacia el reino de los cielos dios nos da oportunidades por eso esa oveja perdida eres tú esa oveja descarriada eres tú o puedo ser yo mis queridos hermanos pero dios nos está dando a nosotros vuelvo y repito grandes oportunidades para que todos regresemos hacia dios y algo muy hermoso que jesús tiene cuando entremos al reino de los cielos esa persona que hacía 40 50 30 años no se había confesado no había ido a misa había renegado de la iglesia y vuelve a la iglesia el señor va a decir alegraos conmigo hoy habrá fiesta en el cielo que nuestro santísimo sacramento llegue hacia cada uno de ustedes y que convierta tu casa de grandes luces especiales y espirituales donde haya prosperidad alegría paz y bonanza mi querido hermano es a ti es a mí y a todos que nos llama el señor para que hoy nos convirtamos para que hoy nos alegremos para que hoy nos sintamos felices y recuerda hoy en este jueves sacerdotal en este jueves eucarístico reza por nosotros los sacerdotes ora por nosotros y ora también por aquellos sacerdotes que desafortunadamente han fallado porque también ellos arrepentidos van a encontrar el reino de los cielos que hoy sea un día muy especial y muy lindo porque con jesús eucaristía todo lo podemos que dios me lo bendiga a todos ustedes se les ama de corazón mega giga bendiciones amén